Hace unos meses atrás me tocó vivir algo muy incómodo, muy desagradable, que fue pues un desacuerdo, bueno más que un desacuerdo, en parte, en gran parte un malentendido, lo que fue el pastor o apóstol Rolando Metivier, que es una persona que la tengo en muy buena estima, y Jonathan Piña, que es uno de mis mejores amigos, una persona que vio a precio demasiado, fue algo que retumbó bastante por las redes, y no es un secreto, no es que yo estoy trayendo un chisme a colación, ni nada por el estilo, no, para nada, tampoco esa es la intención, pero sí para ponerlos en contexto, les puedo decir que ustedes saben que las iglesias, las congregaciones que dirige mi hermano Piña, CFA Internacional, todo el mundo, ellos tienen por costumbre celebrar las fiestas del pueblo hebreo, la gran mayoría de estas fiestas son fiestas bíblicas, que han sido ordenadas en las escrituras, para ser celebradas por el pueblo judío, hay una de estas fiestas, hay una de estas fiestas, hay dos fiestas que son súper importantes, una es el Rosh Hashanah, cuando se celebró aquí el Rosh Hashanah, lo organizó mi hermanito Piña, fue un evento poderoso, yo había escuchado gente comentando, diciendo, ese tipo de eventos, ese tipo de movimientos, como el que tiene Piña, de raíces hebreas, judaísmo, mística, ese tipo de movimientos, siempre van a ser pequeños, siempre van a ser grupos pequeños, y ese Rosh Hashanah marcó un precedente, porque ahí había 1500 personas, o sea, el tipo no es que tiene un movimiento de que piripiropi, el tipo está teniendo éxito en lo que está haciendo, y obviamente eso escandalizó a muchísima gente aquí, y previo a eso, o posterior a eso, mejor dicho, nuestro hermano Rolando Metivier, que siempre hace sus lives en el monte, orando, hizo un live y ahí hizo mención a algo que él entiende que sucedió, un evento judío, él no especificó, no dijo nombres ni nada, pero todos sobreentendieron que se estaba hablando del evento de nuestro hermano Jonathan Piña, ahora mismo Jonathan Piña es la referencia en torno a todo lo que tiene que ver, con reyes hebreas, con mística judía, todo, 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 o sea, el referente ahora mismo, el duro en eso, ahora mismo es Jonathan Piña, no hay más nadie, ahora mismo, la referencia en esos temas se llama Jonathan Piña, ese es el hombre ahí, ¿me entiende? Jonathan Piña, no hay más nadie, ahora mismo no hay más nadie, impresionante, tal vez por eso Piña se ha ganado tantos enemigos, porque gente incluso que en algún momento Luis lo instruyó a él, él ahora mismo le está pasando el rolo, esa es la realidad, esa es mi opinión, obviamente mi opinión, entonces inmediatamente como se está hablando de una fiesta judía, pues uno va a pensar inmediatamente en la persona que más éxito está teniendo en ese asunto, entonces dentro del conflicto, nuestro hermano Metivier hizo ese comentario, afirmó que pasaron cosas en ese evento judío, aquí hay diferentes movimientos judíos, hay judíos caraíta, hay gente que se hace pasar por judío ortodoxo, hay diferentes tipos de movimientos judíos aquí, no solamente Piña, es una realidad. Y dentro de todo eso, se hicieron unas acusaciones muy peligrosas, muy serias, muy fuertes, cosas que yo que he estado en los eventos de Piña, puedo confirmar que en el evento de Piña no pasó algo así, y no pasaría, yo no estaba en ese evento, yo estaba fuera del país, estaba de viaje, y tuve un problema con mi vuelo, tratando de cambiar los pipas, ya tuve un problema que hasta perdí un avión, perdí una batalla. Pero bueno, el asunto fue que obviamente eso fue algo muy desagradable, hubo una situación personal ahí que tuvimos que lidiar fuerte, que no es necesario ni siquiera comentarla. Pero yo le dije a mi hermanito Piña, cuando estaba un oyente la vi, yo le dije, mira, hay gente, hay gente que son tus enemigos, y hay gente que no son tus enemigos, hay gente que simplemente está reaccionando. Porque una cosa es que te ataquen, y otra cosa es que reaccionen. A ver, son dos cosas diferentes. Entonces hay personas, por ejemplo, mi hermanito de Valpere, que hace sus publicaciones, mandando sus fotos. Mi hermanito Valpere no tiene algo personal, o no le cae mal Piña, al contrario, lo admira mucho, lo respeta como predicador. Val mismo me ha dicho a mí, Piña es el mejor predicador que hay, y yo corroboro, Piña es un asesino predicando, es demasiado duro. Entonces, Valpere no tiene nada, no quiere atacar a Piña, pero está reaccionando a cosas que él no está de acuerdo, simplemente no está de acuerdo. Lo mismo pasa con diferentes personas, ¿me entiendes? Para mí Piña solamente tiene un solo enemigo, una sola persona que busca y que procura su mal, que desea su desgracia, que desea que le vaya mal en todo lo que le haga. Y Piña sabe quién es, y yo creo que esa persona, de cierta forma, pudo influenciar a otras personas, o ha influenciado a otras personas, para causar como este disgusto con todo lo que Piña hace. Pero la realidad es que yo no creo que Rolando me divierten, y lo sé, no tiene algo ni personal con Piña, ni nada por el estilo, y tengo la esperanza de que ambos en algún momento puedan conciliar muchas cosas, o puedan conciliar el disgusto que hay ahora mismo. Lo puedan conciliar, ¿no? Lo puedan conciliar. Obviamente, como fue algo que se manejó dentro de las redes, y mucha gente se enteró, mucha gente me preguntó, surgieron varias reacciones ahora con el evento de Januká. La fiesta de Januká es una fiesta judía, no es estrictamente una fiesta bíblica, es más una tradición del pueblo hebreo, donde se celebra los milagros que hizo Dios con ese pueblo al proteger el lugar sagrado de su templo ante la conquista de Alejandro Magno. Hubieron varios milagros que sucedieron ahí, un grupo de sacerdotes venció a un ejército poderosísimo, ¿no? Y posteriormente a eso, las luces de la menorá, que es ese candelabro que usted ve en el judaísmo, eso de la menorá, se encendieron esas luces con una sola vela que solamente tenía aceite para un día, una sola lámpara que tenía aceite solamente para un día, se pudo, número uno, ese aceite rindió para ocho días y se pudo iluminar toda la menorá con ese aceite. En conmemoración a los milagros de Dios, de protección y de sustento con este pueblo, este pueblo celebra esta celebración de Hanukkah. ¿Qué pasa ahí en Hanukkah? Que por eso entiendo que usted debe de ir y ver. ¿Por qué digo que usted debe de ir y ver? Por este tipo de situaciones que se alman y los comentarios que surgen. Hay mucha gente que tiene una percepción muy equivocada de Piñi, de lo que está haciendo. Entonces por eso yo creo, incluso ya viene el que va a ser esta semana, déjeme ponérselo aquí, espérate. Voy a ponerlo aquí para que usted lo vea. El lunes que viene toca otro Hanukkah. Si sé que tengo que acomodarlo aquí, voy a tener que acomodar. Toca otra edición de Hanukkah. Voy a ponerlo aquí. Ahí está. Toca otra edición de Hanukkah que va a ser en el hotel Jaragua. ¿Verdad? Es totalmente gratis, pero hay que hacer la reservación de que usted debe estar ahí. Viene de nuevo este evento y es bueno que la gente vaya y vea lo que pasa ahí. Cuando yo estaba allá en Santiago, en el Hanukkah pasado, que es al que me estoy refiriendo en este video, cuando yo escuché la predica, es cierto, no es una celebración bíblica, pero la predica de Piña fue muy bíblica, muy central de la Escritura. Y él mostró diferentes casos en la Escritura donde Dios hizo milagros a favor de los que le creen, de los que le siguen. Nosotros creemos en un Dios de milagro. Nosotros no es que no creemos en un Dios de milagro. Nosotros creemos en un Dios de milagro. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros, lo que criticamos es ese movimiento que quiere sustituir la predicación de las Escrituras por hacer milagros que al final solamente te suben los suscriptores en YouTube, les suben los suscriptores de YouTube a los predicadores, pero no cambian la vida de nadie ni transforman la vida de nadie. ¿Entiendes? Entonces, fue una palabra muy buena, fue una administración muy buena. El evento este se llenó, pero la controversia en torno a este evento pasó por lo siguiente, miren. En este meme usted se va a dar cuenta que hicieron un meme de eso. Aquí está. Apóstol Rolando Metivier queda cancelado. Mene, Mene, Tequel, Upalcín, se canceló. Pero que hoy algo le está pasando a tu alma. Esto no depende de ti. Tú no saliste a buscarlo. Tú sientes que te están empujando. Tú sientes que te está pasando algo. Que se haga en Santiago de los Caballeros, en Santo Domingo, en República Dominicana, queda desaprobada ahora mismo. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios. Obviamente creo que se entiende el meme, ¿verdad? O sea, se entiende perfectamente el meme. El apóstol, frente al escándalo que hubo, molesto, dice, se cancela el meme. Declaro que se cancela el evento. Ningún evento aquí en Santiago viene, no. Nada de eso viene. Y luego, pues, mostrar el evento lleno y todo eso. Es como, ¿verdad? No se pudo. Tu declaración no funciona. Incluso, dentro de lo que él estaba diciendo, piña, no fue, no fue, no fue, fue, sí, fue como una pollita, pero no fue como una tiradera agresiva hacia Rolando, mire. Te voy a mostrar aquí, que tengo, me mandaron el video también aquí. Subir arriba. Así que, cuando tú ves que viene Goliat y le dices, te voy a matar. Y las sables de los cielos y las pestas del campo comerán tus carnes. David se rió. David dice, pero esa brujería me la sé yo. Tú si eres paloma. Escucha, oye esto, oye esto. El que te va a matar a ti soy yo. Y las sables de los cielos se comerán tu carne, no la mía. Que la gente no lo supo, pero fue el método que yo utilicé cuando alguien dijo en un video, ese evento se cancela. Digo, mentira, el evento va. Este no me está agarrando. Mírenlo aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Tu brujería es muy barata. Yo dije que el evento iba. Y aquí no estamos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Qué batalla! Bueno, el asunto aquí es, el asunto aquí es que yo creo que hay que limar esas perezas, esas situaciones. Y yo públicamente le hago el llamado a ambos para que, para que eso se acabe ya. Ustedes dos son dos hombres buenos. Ustedes dos son dos hombres buenos. Y creo que no existen razones suficientes para tener esa confrontación. Espero, y voy a orar por ustedes, para que la iniciativa esté en cualquiera de los dos. Hacerse una llamada y aclarar las cosas. Yo sé que mi hermanito Piña, lo que le dio, ¿verdad? Lo que le afectó. Fue el hecho de que Rolando, siendo una persona tan cercana, o una persona que le ha mostrado tanto afecto y tanto respeto, pues no se limitó en, antes de llamarlo, llamarlo, antes de hacer el comentario. Aunque, Rolando argumenta que él en ningún momento mencionó el nombre de Piña y todas esas cosas. Pero, de todas formas, aún después del problema, yo creo, mi hermano Rolando Metiviel, que no hubiera sido mal, por lo menos ya malo, y si su intención no era con él, aclararle, mira, Piña, eso no fue para ti, o lo que sea. No, creo que era lo mejor, porque ustedes dos son dos hombres buenos. Y este tipo de situaciones, estos memes, estas cosas, eso no, eso no está. Eso no está ahí, no va con el perfil de ustedes. Van a acontecer cosas el año que viene, ¿verdad? Que, bueno, no me toca a mí anunciarlas, pero, mi hermanito Piña, sería bueno que, que antes de, de salir de los escenarios, de los grandes escenarios, aliviemos todas esas cosas, y que da en honor y en honra con todo el mundo, porque usted y yo, al final del día sabemos, que detrás de eso hay manos negras, manos oscuras, que son los verdaderos responsables, de esas situaciones que se dan en torno a usted. Así que, familia, suscríbase a este canal, manténgase activo a este contenido, este lunes que viene, es el Hanukkah, aquí, varón, pero eso no es una fiesta bíblica, no, es que yo no voy, yo soy cristiano, yo no voy, porque sea una fiesta judía, yo voy, porque hay una palabra bíblica, y yo le aseguro que la palabra que predica piña, lo que hace piña, es bíblico, es bíblico y es poderoso, así que vamos a participar, señores, este lunes, yo voy a estar ahí, si usted quiere, yo no ando en eventos, a mí nunca me va a haber ningún evento, yo no ando en eventos, de que somos 10, somos 25, de que congresos, yo no ando en ningún evento, yo no ando en ningún evento, yo voy a los eventos, que me invitan mis amigos, donde yo sé que puedo ser bendecido, ser edificado, y este es un evento de esos, este es un evento de esos, el cierre de Hanukkah, este lunes 26 de diciembre, en la avenida George Washington, en el salón, la fiesta del Hotel Jaragua, bendiciones mi gente.